En ese momento tenemos tres ciclones tropicales, ya para aclarar un punto que se ha estado manejando en redes, que es, no hay en ese momento un ciclón tropical que esté amenazando la península de Yucatán, está la tormenta tropical Karen, que se encuentra al sur de lo que es Puerto Rico, prácticamente al oriente de lo que es el Arco de las Tantillas, y pues bueno, este ciclón tropical tiende, o esta tormenta tiende hacia lo que es el norte, por lo tanto no representa una amenaza para el estado de Campeche. Tenemos la tormenta tropical Lorenzo, que se encuentra prácticamente saliendo apenas de lo que son las costas de África, de igual manera no representa un riesgo para el estado, y la tormenta tropical Jerry, que está prácticamente al noreste de las Bahamas, por lo tanto pues tampoco representa una amenaza para el estado de Campeche. Así que en cuanto a ciclones tropicales, no tenemos en ese momento alguna posibilidad de que algún ciclón pudiera afectar al estado de Campeche.